Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo Amor, si te quiero olvidar que yo no puedo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.